Hola que tal Ronesqueros, el día de hoy estaremos más cerca de finalizar TOG, ya que hoy estaré tratando de explicar para lo que a muchos nos ha costado tanto al inicio, lo cual es la parte 2 de 3 de Versic VTUR. Trataré de dar todos los detalles y técnicas para que puedan pasar a esta parte con más facilidad, así que sin más, iniciemos. Primero, resumiendo la mecánica, una vez caigan los pilares después de P1, tendremos que ubicarnos en estos tiles que tengo marcados acá. Luego cada cierto tiempo saldrán estas arañas kamikazes que intentarán explotarnos encima. A ver si tendremos que atacarla de esta manera que detallaré más adelante. Y cuando lleguemos a 35% de su vida, saldrán estas arañas rojas que debemos bajar, ya que después de cierto tiempo, lo que tengan de vida se lo curarán a Versic. Acá les dejo una imagen de cómo deben marcar los tiles que vamos a utilizar. En realidad son los del cuadro azul, y los 4 tiles en forma de cruz los utilizaremos para P3, pero pueden ir marcándolos desde ya. Cabe destacar que por encima de 35% debemos tener Protect Front Range en todo momento. Ahora explicaré las varias maneras que pueden utilizar para atacar a Versic correctamente. La primera es apenas escuchemos el chillido de su silla, atacarla y seguidamente dar clic al tile de atrás. Ese es un poco más arriesgado porque nuestra reacción tiene que ser rápida. Sin embargo, es una buena manera para iniciar. La segunda manera será utilizando el metrónomo, pues Versic ataca cada 4 tics. Entonces, en un tic se hará clic en el tile, en el segundo clic a ella y se dejarán pasar dos como ven en la demostración. Y para la tercera, a diferencia de las dos primeras, es más visual. Pues el clic atrás debe estar sincronizado con la caída del ataque de Versic, es decir, justo cuando esa cebolla golpea el suelo. En ese justo momento debemos clickear atrás y en el siguiente tic, clic a Versic. Acá les muestro para que aprecien mejor. Les recomiendo que mientras tengan poca escasez, prefieran hacer un movimiento en triángulo. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hasta que le bajemos toda la vida cuando las arañas no mueren se puede tornar un poco incómodo ya que suelen posarse sobre los tiles que utilizamos para solucionar esto podemos hacer dos cosas una hacer clic mucho más atrás de donde están ellas la otra es usar los tales que están al norte o al sur sin ningún problema este rayito que ven acá nos puede quitar buena cantidad de vida pero en resumen si todos están haciendo el movimiento bien no tendría que hacerles tanto daño en el momento que puede hacer mucho daño es cuando salgan las nailocas y todo el mundo salga corriendo así que es muy importante que después que no nos sigan volvamos rápidamente a nuestro puesto para finalizar aquí les muestro un ejemplo de que deben hacer si muere un compañero y están por debajo del 35% uno de los que quedan debe cambiarse a range y enfocarse en matar a las nailocas rojas mientras los otros pegarán de igual manera sólo tres o dos golpes dependiendo de su arma para luego seguir bajándole vida a versic ya que el de range se encarga de matar las arañas muy importante que el que se pasó a range permanezca en movimiento ya que ver si puede lanzar un ataque de range y si no está en movimiento es muy difícil esquivarlo y si preguntan qué hacer si mueren dos personas en este punto pues recojan las posiciones que están en el piso para que no pierdan tanto y bueno amigos que les ha parecido esta guía si tienen alguna duda déjenla en la caja de comentarios si les gustó el vídeo agradecería mucho que me regalaran un like si les gusta nuestro contenido por favor suscríbanse hasta la próxima gracias un saludo y 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